Acá hay que sacar el cajón este Y va a ser más cómodo Me parece que si Ahí lo sacamos Cuidado que va a caer de todo ahí Me lo aflojo acá Muy buena gente Acá está el video de lo que le estuvimos haciendo al auto atrás Mientras se congela la imagen Hicimos rulemanes, cambio de manchones Cambio de seguro bananita, cambio del distancial Trasero derecho que permitía O hacía juego en el palier corto Revisamos todo el tren trasero Pusimos el freno de mano No pude grabar todo, pero bueno Lo poco que pude grabar lo quiero compartir Voy a ir comentando un poco Lo que sea voy a ir comentando también a la par Pudimos solucionar el juego que tenía la campana Que nunca sabemos de dónde venía Venía del distancial Que separa los rulemanes atrás Ya está solucionado Mostramos también la forma en la que pudimos cambiar los rulemanes Que no es la más ortodoxa del mundo Pero es muy efectiva De hecho, estos rulemanes que sacamos del auto de atrás Estaban perfectos Y tienen más de 3 años de usarlo todos los días a full Entonces, a pesar de que hay extractores y toda la bola Esta fue la forma en la que lo pudimos hacer Y es muy efectiva igual Acá lo que van a ver en este pedacito del video Es como estamos sacando los pliegues de los seguros bananita O media luna Para poder extraer los bulones del manchón Así que bueno En algunas partes los voy a ir comentando Porque el audio es horrible En otras partes la filmación está toda temblorosa Lo que pasa es que voy haciendo todo a la vez Y también tengo que ayudar mientras lo vamos haciendo Así que gracias a mi suero que me dio una mano Como siempre para poder hacer la parte más grosa Mientras yo iba filmando Y quedó joya Así que espero que les sirva A pesar de que no es un video súper espectacular Y voy a ir comentando las cosas a medida En este esquema lo que voy a estar explicando Es más o menos el tren trasero La parte de la tracción Donde de este lado interno Tendríamos lo que es la caja diferencial La salida al palier corto tras del fuelle Y después la unión al otro palier Perdón, al palier largo Al palier corto Que estaría de este lado Que ahora lo vamos a ver más ampliamente En el medio lleva un segurito Y un montón de cosas que van a aparecer en el otro esquema Pero lo que yo quería mostrar acá Es básicamente que el manchón Tiene una unión con estos palieres El palier corto estaría de este lado El palier largo de este lado A través de esta pieza anaranjada Que puse acá Que se llama acople Cada acople Tiene lugar para el paso de cuatro bulones Que agarran justamente el acople Con el manchón Vinculando el palier largo con el corto Y por lo tanto la tracción con la rueda Entonces Estos cuatro bulones Que son los que permiten Que se mantenga esto como una unidad Vamos a decir así Y que no se rompan Están generalmente Vamos a decir así Fijos a través de ese burito Que es como una media luna de metal Con los pliegues en los bordes Que es lo que veía en el video Cuando lo estábamos sacando Para desabulonarlo Cada manchón va a llevar dos seguritos banana De estos Porque tienen lugar para dos bulones cada uno O sea Son cuatro bulones por manchón Con sus arandelas Grover Y con su segurito banana Justamente, ¿no? Entonces Eso es lo que estaría en este sector Para que más o menos nos orientemos Después voy a ver si puedo hacer una foto De la parte original No de un esquema Pero ahora vamos a ver Lo que estuvimos haciendo esta vez Del cambio rulemanes Del distancial y demás Se encuentra en el sector del palier corto Y de la masa No de la parte del palier largo Como donde se nos rompió Que eso fue otra cosa Sino que vamos a ver La ampliación de este sector Bueno En esta parte es una ampliación De lo que sería el sector del palier corto Se escuchan ruidos raros por atrás Son los vecinos Y todo el mundo que anda gritando acá Pero no pasa nada La cosa es así De este lado Sería la parte interna O sea Para allá estaría el palier largo Hacia la izquierda Y lo que sería la caja Y para aquel lado Para la derecha de la cámara Estaría la parte externa O de la rueda Este ejemplo que yo agarré Viene siendo la rueda trasera derecha Como para que tengan una idea Entonces En este extremo Tendríamos Lo que está en celeste Este cuadrito celeste Es el manchón Que calza sobre la estría Del palier corto Que está acá atrás En negro ¿No? El palier corto tiene una parte con rosca Y un chavetero Que es donde va esta chavetita Estas son cosas que van a ver en el video Por eso las estoy explicando antes ¿No? Un tuercón Afuera Que es como una corona Que tiene lugar para el paso de la chaveta Que estaría esta parte azul El paso para los bulones Como aparece acá arriba Un ejemplo Que en realidad vienen con el acople Como veíamos recién Y después El manchón Propiamente dicho Va a estar En relación A esta parte verde Que está acá cortada Que es la masa trasera La masa trasera Tiene como un sector de soporte Que es más ancho Y después tiene Un tubo más largo Que es el que va hacia adentro Y un tubito más corto Que es el que está hacia afuera Esta sería la parte de afuera De lo que vendría siendo El palier corto ¿No? Entonces ¿Cómo hago yo Para poder sacar esto El palier corto Y poder desarmar Todos los componentes Para el cambio bolillero O de lo que sea? En primer lugar Hubo que desacoplar de acá El acople Que viene el palier largo Sacando Los seguritos banana Con sus culones Para allá Tomamos ese palier largo Lo pusimos arriba Del pantógrafo Con cuidado Que no se te caiga en la cabeza Y entonces queda Descubierto este sector Se desenrosca Este tuercón Previamente sacando La chaveta Porque si no nunca Lo vas a poder desajustar Y entonces Una vez que sale esto Nos encontramos acá en el medio Con un segurito Que yo le digo Seguro estrella Que tiene esta forma Voy a dejarle alguna foto Por ahí en algún lugar Para que lo vean Que está justo del lado interno De la cara del manchón De la que se agulona Digamos el manchón ¿No? Recién ahí uno puede Sacar el manchón Para poder trabajar con la masa ¿Cómo hago antes de poder sacar la masa? Lo que hicimos nosotros fue Una vez que ya liberamos manchón y todo Que quedaba masa con sus rulemanes Distancial Y el palier corto Agarrar el palier corto de este lado Y sacarlo así Por el medio de todo este sector ¿No? Recién ahí Pudimos entonces Habiendo sacado de la campana Y todo Desarmado la campana Este lado Que eso bueno Después lo voy a explicar Pudimos retirar la masa A través de cuatro bulones Que vienen Con tuerca Para poder sacar la masa completa ¿Qué componente hay en la masa? Ahora lo voy a explicar Directamente sobre este sector Como dije en el video Una vez que sacamos La parte de los palieres Los rulemanes Los pusimos en un tarrito con nafta Y se limpiaron todos Para ver Cómo estaban Si estaban rotos Gastados Picados Los rulemanes estaban espectaculares No tenían ningún problema Los rulemanes Los sacamos Y nos dimos cuenta Que uno era distinto al otro Ahora voy a poner la foto Se limpiaron las masas Que son nuevas Ahí se ve el extremo corto Y el extremo largo El largo va para adentro Básicamente Y bueno Hicimos lo mismo Con las dos ruedas No pudimos filmar todo Pero por eso hice la explicación Previa del esquema Y demás Para que bueno Se sepa más o menos Cuáles fueron los pasos Y bueno Voy mostrando en el video Después Las partes que fuimos haciendo Lo que pudimos filmar Para que igual Puede haber una orientación Al menos Ahí lo que se está lavando Es el palier corto Pusimos un poquito más de nafta Porque ya después De haber limpiado la grasa Se pone muy espeso Y no limpia tanto Lo que nos dimos cuenta En los bolilleros O lo que analizamos Es que no estaban picados Ni rotos Ni nada de eso Ni sucios tampoco O sea que los retenes estaban bien Y al probarlos Hacían el ruido Del bolillero común No se escuchaba como arena Ni cosas por dentro Y con respecto A la pista de los bolilleros Había una Que era del lado Donde tenía un poco de juego La campana Que tenía apenas Una marquita Digamos por el centro Que es lo que se ve ahí Pero no estaba Ni quemada Ni picada Si estuviera toda Con agujeros O si estuviera directamente Como lila violeta Quiere decir que no va más Cómo saber de qué lado Va el manchón Del lado que aparece acá En la foto El bulón No puede entrar Porque directamente Es muy chiquito el agujero Entonces Como se va a ver en el video Ese agujerito Que estoy marcando ahí Es el que va sobre la masa Y estos que están ahí Donde va a entrar el bulón Son justamente El lugar donde se ajusta Con el acople Es decir Donde está el agujerito más grande Es la cara de ajuste Donde va con el acople Y los seguros Y demás Y del otro lado Donde no entra el bulón Es el que va sobre la masa Para que no sea tan largo Lo dividí en dos partes Así que en la otra Va a estar todo lo que falta De este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!